El espacio de esta obra, que es un científico, sería como ir poniendo la primera piedra, tal vez, toda esta construcción que probablemente sea como un edificio. Una que se repite mucho en los conceptos es precisamente como la reunión. Hay una palabra que sí se repite, que es la reunión, pero sin embargo, como que sí encierra algo que no se parece. Que lo que yo estoy percibiendo, esas sensaciones de agrado, esas sensaciones de bienestar, ese cine que yo creo que es importante, ese cine que define una personalidad, un país, una situación, etc. Lo comparto yo con una comunidad, con un grupo de niños, con indígenas, con colonos, con habitantes de las comunidades habitacionales, etc. Con público en general. La gente se anda caminando y trabaja comúnmente con cortometraje porque no hay hábito de ver cine o latometraje. Entonces, la primera experiencia que he tomado fue muy agradable. La gente se fue, se quedaron unos borrachos y yo ya hasta quería golpearnos, en fin. Entonces, yo toco manejar cortometraje. La gente es como premios que empezaron a generar maridos. Si de alguna forma se puede resumir ese contenido del debate, para que también las propias opiniones no se queden solo en el aire, sino en otra hacienda. Un taller para niños que hacen cortometraje cuadro por cuadro y también tienen la parte de cine club. Sí hay cine clubes que crean. En México, en Sudamérica hay muchísimos, en realidad. Lo que vemos ahorita de atrás. Desde la interacción, el no ser una persona anónima o que el espacio no deprograme como alguien anónimo. Desde la presentación puede ser una dinámica. Un debate diferente también. Puede ser parte de favorita, de dulces. Sí se han generado productos. Desde un dibujo, cada uno de los niños y ya. Es un producto. Nuestra propuesta es hacer un taller de análisis de la realidad a partir del cine. Pero puedes producir un libro, puedes producir un ciclo de estudio, puedes producir una película. Cada quien como que entiende la palabra a su forma. Creo que un problema de los cine clubs que hay es que no producen nada. Y todos los animales no producen nada. Entonces, el siguiente paso que tenemos que dar es producir algo en general. No hemos podido articular una gran red y no hemos podido transmitir nuestros conceptos de cine club, nuestras experiencias. Tradicionalmente, los cine clubes en México operaban siguiendo el antiguo sistema. Presentar la película, debatirla y repartir una ficha filmográfica. Actualmente y debido a la compleja composición cultural y social, el cine club es un concepto que revela la identidad propia de cada comunidad. Llámese estudiantil, barrial, institucional, comunal o profesional. El cine club en México es un concepto inacabado que se construye de acuerdo a cada necesidad. Estar académico con esto. Gracias por ver el video